Esta semana en Historias con Eloisa Luna, hoy conocemos la historia de una mujer que nos inspira, con la que me siento muy identificada. Ella es Nelva Núñez, presentadora en la televisión y medios de comunicación de la República Dominicana. Comenzó a los 17 años como entrevistadora en el programa Enfoque y luego se unió al programa de temporada DKD al Carnaval. Yo hacía mi programa de dos a dos y media. ¿Qué tengo que hacer un proyecto propio? Yo era una dicha, fue mi papá que me ayudó en ese momento. Vamos a hacerlo, Nelva. Porque cuando él vio que yo tenía esa hambre, que yo quería crecer. Y a partir de ese momento yo te puedo decir que tal cual como él lo dijo ese día, iba a haber un antes y un después de la Nelva que entró a ese programa, que tenga la vuelta a la Nelva, que iba a salir y que yo iba a forjar e iba a labrar mi propio camino. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Teleradio América, Canal 45.